hola queridos empresarios bienvenidos a este vídeo tutorial de cómo prospectar en la calle cómo vamos a abordar a esas personas desconocidas pero primero vamos a ver qué materiales necesitamos para estar equipados ante una prospección súper importante espero una agenda donde vas a tener tus apuntes de aquellas personas que logras contactar y que te van a dar tus datos tercero material de prospección que puede ser de oriflame o pueden ser volantes tuyos estos volantes deben llevar tu nombre tu correo electrónico tu número celular puede darse el caso que una persona no se detenga pero se lleve tu información cuando tenemos esta información que es donde está asignada y consignada toda la información de nuestras tres maravillosas oportunidades de negocio la presentación personal también es muy importante recuerda que estás vendiendo belleza recuerda que tu imagen va a ser el primer impacto que se lleve esa persona y que tu imagen es reflejo de tu estilo de vida estilo de vida que estás vendiendo por medio de oriflame nosotros utilizamos el chaleco pero en caso de que tú no poseas el chaleco puedes decirte de una forma muy presentable muy organizada y con ello darás nuestra de que estás teniendo un excelente estilo de vida y siempre con la mejor actitud aquí tenemos algunos casos de lo que va a ocurrir siempre que salgamos a prospectar nunca pierdas la iniciativa y siempre ten en mente de que vas a tener un día exitoso y verás que las personas empezarán a cruzarse por tu camino y tú empezarás a realizar un negocio exitoso caso uno de esas personas que no van a parar en la calle pero tú tienes que tener siempre cortesía señora muy buenos días me permite realizar una encuesta que pena contigo no tengo tiempo vale que esté muy bien gracias buen día caso 2 aquellas personas que van a tener muchísimo afán y muy poco tiempo pero tienes que ser astuto para poder tener sus datos y poderlo contactar próximamente señora muy buenos días me permite realizar una encuesta tengo fan tengo una cita y tengo mucho tiempo no mira es que tengo a fan bueno si usted gusta me puede regalar su número telefónico yo le dejo la información y nos estamos yo la contacto y le comento más al respecto bueno si dale déjame la información ¿y confirma su nombre? Liliana sí Rodríguez y su número celular 300 225 3040 vale 3040 le agradezco la información y yo me estoy comunicando con ustedes que estés bien que estés muy bien feliz día caso 3 aquellas personas que van a detenerse con toda la amabilidad y el tiempo para escuchar cuál es la importante información que tú les vas a ofrecer muy buenos días ¿cómo están? me permite la realiza una gran encuesta sí claro vale nosotros somos ¿se demora mucho? no no nos demoramos sino unos dos o tres minuticos ok nosotros somos Oriflame somos una empresa sueca yo soy Andrés Ospina soy actualmente empresario de esta maravillosa empresa y estamos realizando esta encuesta porque queremos saber de qué modo las personas consumen sus productos los consumen por tiendas los consumen por algún catálogo los consumen importados ¿usted actualmente de qué modo consume esos productos de belleza o cuidado personal? te los compro a una amiga o no sé voy al supermercado vale perfecto ¿actualmente qué productos de belleza hace que usted más usa entre maquillaje, cuidado de la piel y cuidados naturales? bueno pues maquillaje no, la verdad no me maquillo de pronto, cuidado de la piel perfecto ¿usa usted productos de belleza marca Oriflame? no, no los conozco ¿le gustaría ahorrar un 25% de descuento y disfrutar de productos de belleza grandiosos? sí vale, perfecto ya que usted nos respondió que sí le gustaría ahorrar dentro de sus consumos de producto si me lo permite, le voy a comentar cuáles son las tres formas de negocio que nosotros manejamos en la compañía la primera es cuando usted consume los productos cuando usted consume nuestros productos ahorra un 25% de todo lo que usted consume no está en la obligación de vender, no está en la obligación de distribuir simplemente que usted cambie de marca en su hogar y tiene un 25% de descuento de todo lo que usted consume ¿qué le parece de eso? sí, me gusta interesante, ¿cierto? la segunda opción es cuando usted distribuye los productos cuando usted toma la decisión de ofrecer los productos a su familia a su esposo, a sus hermanos, a sus amigos y vecinos cuando usted lo realiza, vende los productos y gana un 25% es un dinero adicional ¿qué opina de ello? no, la verdad, esa parte no me llama mucho la atención vale, perfecto pero tenemos otra opción que es la opción que yo decidí tomar y es hacer el negocio ¿hacer el negocio qué es? es contarle a las otras personas, a sus conocidos, amigos y familiares sobre nosotros cuando ellos están en el negocio, usted empieza a hacer la red empieza a incorporar nuevas personas al negocio y ahí es donde usted empieza a generar empresa usted empieza a generar un ingreso de ellos sin necesidad de que usted haga distribución simplemente ¿por qué? por haberle comentado a ellos y que ellos se hayan incorporado con nosotros pero esa será una información que vamos a profundizar ya cuando se me permita llamarle y contarle un poco más sobre el negocio y lo que nosotros trabajamos sí, está bien vale, ¿me recuerda su nombre? Natalia vale, yo Natalia ¿me regalaría tan amable su nombre completo y su número celular para contactarme con usted y agendar una cita para profundizarle sobre la empresa que manejamos? sí, claro su nombre es Natalia Herrera y mi número es 313 sí 250 sí 49 25 perfecto ¿cuándo le parece que la puedo llamar? yo tengo tiempo mañana a la mañana, antes de mediodía, para poder realizar la llamada no sé si usted cuenta también con espacio para llamar sí, sí, me queda más fácil en las horas de la mañana perfecto ¿tú le parece mañana a las 10, 9 de la mañana? ¿10 de la mañana? sí, está perfecto 10 de la mañana, perfecto, doña Natalia le agradezco, por favor, si recibe mi llamada pero me colabore con su respuesta para que podamos hablar de negocio y podamos concretar una cita sí, me llamó la atención perfecto le voy a dejar esta información, ¿dónde están mis datos? Andrés Ospina, mi número celular ok y esta es la información que le comenté a usted brevemente respecto a nuestro negocio bueno, listo bueno, Natalia, que esté muy bien que tengas buen día que se llama hasta luego feliz día, hasta luego y siempre con la mejor actitud sí, está perfecto